Junior Fernández que podría vivir su último clásico porque es un jugador que termina contrato no será seguramente renovado, es uno de los altos precios y a pesar de estos goles históricos y estos goles trascendentes o goles importantes el jugador también estaría viendo las posibilidades de volver a Croacia donde está la familia, la señora, los hijos y donde tiene casa, allá tiene una hermosa casa y por lo tanto él preferiría volver allá se termina su contrato y no seguiría en la Universidad de Chile así que va a ser titular Junior Fernández junto a Cristian Palacios y podría ser el último clásico de Junior pero entonces es una cosa más de acuerdo más que unilateralmente de que se le diga gracias por estos goles importantes que le han servido a la U para ir salvándose en el último tiempo sobre todo con calera digamos pero es una cosa de mutuo acuerdo no es una decisión solamente del club O sea, se termina el contrato claro, no se renueva seguramente no hará conversación pero es lo más seguro que Junior Álvaro Brun sean jugadores que no sean considerados para la próxima temporada ya que terminan sus vínculos y en ese caso no serían renovados ninguno de estos dos jugadores Brun deja un cubo extranjero Junior Fernández un buen colchón para poder traer también un delantero con un sueldo importante así que seguramente eso lo va a utilizar la Universidad de Chile para la próxima temporada Sí, lo que pasa es que ahí no vamos a traerle las finanzas de nadie pero es un jugador que ha jugado bien poquito llegó en septiembre del año pasado el año pasado fue titular solamente en cuatro partidos ha tenido dos puntos y muy importantes en dos partidos claro, fue y este año, durante todo el año en diez partidos solamente ha entrado titular entonces los números no acompañan la campaña presente de Junior Fernández y claro, si bien no es extranjero tampoco es un jugador que uno pueda proyectar o sea, ya anteriormente estuvo en la U de San Paolo el año 2012 hicieron buena campaña entonces siguió un paso largo ahí por Europa entonces es un jugador que como le pasa mucho, digamos de esos años viene de vuelta entonces lo que dice Marcelo las finanzas de la U no están muy sanas en el último tiempo han tenido que desembolsar cifras súper importantes relacionadas con entrenadores sobre todo así que es una ventana comprensible en ese aspecto digamos, mirando fríamente los números y lo que requiere la U para el próximo año bueno Marcelo para terminar si, aparte la U quiere traer refuerzos importantes y dentro de estos refuerzos importantes necesita obviamente ofrecer saldos importantes y claro, ahí se podrían estar ahorrando uno para poder ofrecérselo a un jugador calado que es un poco lo que quiere traer la Universidad de Chile para no volver a pasar lo que está viviendo esta temporada y que están ahí a pocos puntos ya de poder salvarse así que bueno, la U se concentra hoy viajan mañana y ahí se va a definir a últimas horas si es gallego o es osorio el que sea titular por el sector izquierdo del medio campo cinc standчит leak con rein y cincite propice